Bienvenidos a navajasycuchillos.com en México Somos distribuidores exclusivos para la marca excelente, de muy alta gama, muy alta calidad Faltniben, marca sueca, con todos los cuchillos y navajas hechos en Japón. En esta ocasión les quiero presentar el modelo P. Son dos navajitas, prácticamente con las mismas características, ahorita las vamos viendo. Lo único que cambia es el tipo de madera que tiene en la empuñadura Esta navaja es una navaja ligerita, de buen tamaño chico mediano, no tiene clip, es un bloqueo delantero. Esta navaja en particular tiene cachas en madera cocobolo, apertura a una sola mano Ahí se puede ver. Y tenemos el acero 3G. Acero de excelente calidad, japonés, que le dura mucho el filo y agarra un filo muy muy bonito. Este es el modelo en cocobolo modelo P. Ahora vamos a ver el modelo P con madera de roble. Muy muy bonita, se puede ver la veta de la madera. Igual, no tiene clip apertura a una mano. Acero laminado 3G se puede apreciar. Y ambas vienen acompañadas de una práctica funda de tela durable para ponerse en el pantalón Aquí está. Se puede colocar de manera horizontal o de manera vertical como sea más cómodo Nos ponemos a sus órdenes en navajasycuchillos.com y los invitamos a visitarnos para que conozcan los precios, las especificaciones y todos los demás productos que maneja Farknivel Muchas gracias